La fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiela Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salte duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y salte duro, para saber una locura Morena, rey a mi lado, ninguém va a ficar pelado Quiero perder el futuro, para saber una locura Morena, rey a mi lado, ninguém va a ficar pelado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, oi, 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 oi Oi, 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 oi ...